Soy un pobre ranchero, yo no tengo dinero, pero alegre siempre voy Donde quiera que yo ando, busco nuevos amores y les doy mi corazón Puso botas, vaqueras, el sombrero arriscado y un caballo bailador En cualquier jaripeo siempre soy el primero, soy alegre y cumplidor Soy ranchero, soy pobre, lo sé y no lo puedo negar Pero no hay morena linda que se me pueda escapar Soy ranchero, soy pobre, lo sé y no lo puedo evitar Pero no hay morena linda que se me pueda escapar Soy un pobre ranchero, yo no tengo dinero, pero alegre siempre voy Donde quiera que yo ando, busco nuevos amores y les doy mi corazón Puso botas, vaqueras, el sombrero arriscado y un caballo bailador En cualquier jaripeo siempre soy el primero, soy alegre y cumplidor Soy ranchero, soy pobre, lo sé y no lo puedo negar Pero no hay morena linda que se me pueda escapar Soy ranchero, soy pobre, lo sé y no lo puedo negar Pero no hay morena linda que se me pueda escapar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video